Subtitulado por Jnkoil 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 Noo, what the fuck ¿Quién pidió taxi? ¿Quién pidió taxi? ¿Hola, hola, hola? No, no me pidió taxi, toca la vuelta, toca la vuelta ¿Quién pidió taxi? Toca la vuelta, compadre, no hay niña Gracias, ¿no está el taxi? Gracias, ¿no está el taxi? Sí, gracias, ¿no está el taxi? ¿Quién pidió taxi, yo llorando? Gloria, gracias por las siete estrellas Lagarto ¿Qué feo conduce eso? Él se reunió en conchatum Uve, beba, ponte esta Hola, hola Ehh, che, tu madre, contesta, pico de perra Estoy borracho Taxi, taxi, taxi Taxi, por favor, bebé Contesta, bebé, basura de mierda Pele, 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 pele Pele, pele, pele Señor, estoy afuera, señor, por favor ¿A qué hora va a salir, señor? Estoy en su costado, estoy en su costado Ay, ya Va, bebé, bebé, me sube, me sube Ay, va, 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 va Ah Taxi, taxi, taxi No, señor, ya tengo tacita, ya, señor, no puedo, señor Acá, es que señor, está llorando, señor, ya quedé con él ya Por favor, baje, señor No, 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 el acido, señor, le pide más eléctrico, bebé Bebé, escucha, bebé Señor, puede bajarte, por favor, ya quedé con el cadudo, señor Oye, ¿qué haces? Señor, ¿qué haces, por favor? Señor, 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 por favor, ey Ay, qué rico, qué rico Señor, por favor, refiere, señor Ay, ¿te gustó, bebé? Eh, ya, dónde está señor Señor, por favor, baje ¡Ay, papi! ¡Depílate, depílate, depílate, depílate! Sube, Gabo, sube. Me ve este... Oye, este cabrón me da al pincho, yo lo voy a disparar, ¿ah? ¿Lo puedo matar o no lo puedo matar? Lo voy a matar ya, me da al pincho. ¿Quién es esa? Dame un toque, me da al pincho. ¡Vamos! ¡Me he matado! ¡Taxi, taxi! ¡Eh! ¡Taxista! ¡Catalina, Catalina! ¡Ya, señor! ¡Subamos, subamos! ¡Vamos, señor! Díganme a quién lo vota, a quién lo vota. Buenas noches. ¡Ana, a la madre! ¡Ana, no! ¡Oye, no, no, que suben, que suben! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Pues hacerlo! ¡Señor, mire! ¡Ese señor, por favor, saquen... ¡No! ¡No, yo lo voy a disparar, por favor, ah! ¡Ay, te gustó, bebé! ¡Ay, te gustó, bebé! ¡Catalina, patalina, sume! ¡Catalina! ¿qué puede ser? Joseph Altar Romero, gracias por las bienes de Yas Lagardo ¡Alina, alina! Se escucha chico precioso por nuestra Sony baila ¿Señor? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Ya? ¿Dónde está? ¡Me voy yo! ¡Pero bien, se me pasa! ¿Eres Logan? Marque por favor ¿Señor Logan? ¿Señor Logan? Sí señor, señor Logan, como siempre ¿Qué pasa señor? Dime, ¿dónde le envío por favor? Al aeropuerto Ya sé yo, Juan, que chave, listo, vamos Señor, ¿por qué tienes una voz rara? ¿Puede marcar por favor? Oye, ¿puede marcar señor por favor? Señor, parece que usted ¿Qué pasa señor? ¿Estamos bien? ¿Estamos tranquilos? ¿Qué pasa? ¿Usted es el otro equipo? ¡Cuidado, cuidado! Uy, no, disculpe, son atafos Son atafos señor, son atafos Es atafos baby, tranquilo Antony Gabriel, gracias por las 100 estrellas de lagarto ¡Cuidado, cuidado! ¡Muy Dios, son mañor! ¿Qué es para recopar esto? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, papi, por lo menos me dice Toretto Tranquilo, tranquilo Todo bien, todo bien, todo bien Tranquilo señor, no se preocupe Estoy sano y salvo señor Solo me he metido un all time, nada más ¡No, no, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! Tranquilo, tranquilo, cinturón, cinturón Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Apare, amarra, amarra Apare, amarra, apare, apare, apare Apare, 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 apare Apare, apare, apare Cuidado señor Tranquilo, no va a pasar nada niño Tranquilo, tranquilo, tranquilo Estoy bien, estoy sano Esa es la tapa Tranquilo, tranquilo, tranquilo Cinturón, chicos, cinturón Señor, ¿usted no ha bebido? ¿Qué? Usted no ha bebido Yo beber señor, jamás señor Yo soy de trabajo de Uber Por favor Soy una persona recontradisciplinada señor Yo no bebo Tranquilo nomás, tranquila No pasa nada Cuidado, cuidado Es atajo, papi Relájate Es atajo, loco Ya no va, ya vamos a llegar ya, tranquilo Es atajo, ya ves Cinturón, chicos Esta curva es peligrosa ¡Pah! Aquí está ya No pasa nada Relajada arma, tranquilo Ahí tenemos el opuesto Hola señorita, ¿cómo está? ¿Qué tal? A mí no me siento ahorita por la hueva, ¿sabes? ¡Pah! Tranquilo, ese atajo, loco Tranquilo, espérate Espérate, ya pasa de pasar No, tranquilo Este carro aguanta todo, loquito Relájate Mira, ¿ves? Yo también soy experto en hacer retroceso Mira, tranquilo, nomás Ey ¿Ya ves? Joder, tranquilo, peto Relájate Ya estamos ya Ya estamos ya ¡No, no, no! Lo sé, lo sé ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde era señor? Cuidado Adentro, adentro del aeropuerto Porco Chávez Acá no es, ¿no? Ya, listo señor Señor, ¿qué tienen? Está borracho Está así pecochete Señor, ¿usted no es de la empresa, Orión? No señor Esto es UberX, señor Uberbla todavía Tranquilo, más Ya vamos a llegar Ay, mira, la entrada, la entrada atrás ¿Acá? Atrás, ven, atrás Atrás, atrás, atrás De la entrada, de frente, de frente, de frente De frente, señor De frente, de frente Pero despacio, despacio, despacio No, tranquilo, tranquilo Yo sé, yo sé ¿Y este señor es quién son? No lo sé De acá no más, acá no más De acá no más, señor De acá no más, señor De acá no más Hay unos carros de traje, señor Allá atrás, ¿ah? Señor, ¿cómo los espero? ¿Qué hago, señor? Espera, no, pues, amigo Ya, no, no, no te espero Dime, papi, ¿qué pasó? Preséntame a mi amiguita A ver Que tal, bonita Catalina Hola, guapa, ¿cómo estás? Hola, guapa Hola, perdón, estaba tomando Eh, ¿qué tal, señorita? ¿Cómo se llama? Disculpa Me llamo Catalina Hola, Catalina, ¿cómo estás? Yo soy Loga Cualquier cosa, señorita Me puede llamar a 949 Ya, trabajo en UberX También trabajo a domicilio Hago masaje Todo tipo de cosas Sí, sí, ya me habías dado tu número ¿Cuándo? Ah, ¿se conoce yo? ¿Qué? ¿Cuándo le di, señorita? Eh, una vez pedí Pues, eras taxista Ahora, y me dijiste Que te ibas a cambiar a Uber Y me diste tu número Ah, ¿sí? Mira Wow, qué paja, señorita Entonces, te pongo un abrazo, ¿no? ¿Pasa, amor? Un abrazo, señorita ¿Qué tal? A ver, se conoce, mira No, sí, yo no sabía Yo pensé que no conocía a nadie, sí Ay, te llito, dame la tapes ¿Qué tal? ¿Cómo le está viendo a Uber? Señorita, estoy muy bien, señorita Solo que me tomo un par de Old Thai Y de repente estoy un poco picadito Pero tú sabes ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Old Thai Old Thai Old Thai, ok Está bueno, me alegra Me alegra que le esté yendo bien ¿Y ustedes? ¿Cómo se se conocieron? No, pues es que O sea, lo que les digo Yo necesitaba un taxi Y pues llamé uno Y me fue a recoger Y ya O sea, eso fue todo Mi amor Creo que tu voz lo conozco Creo que hace tres días, ¿cierto? Sí, sí Bebé Ah Sí te conozco Claro, sí me suena tu voz Eh ¿De qué país eres tú, baby? El taxi 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 Yo, mira, yo la verdad Trato de darle seguridad A mi A mis clientes Y eso es lo que yo hago, baby He salido adelante Justo Unos señores Me han pagado Un Uber Manda buen dinero Me compró mi carrito, mira Ahora tú trabajas Ahora tú trabajas en Uber Para salir adelante Y nada, todo tranquilo Relajado, ¿sabes? Es un hombre emprendedor Sí, que bien Espero que te vaya bien Te mereces cosas buenas La verdad, pues Ajá, el día que me recogiste Fuiste muy amable ¿Fui muy a hablar contigo? Sí, sí ¿Y me lo vas a agradecer? Tiene que agradecer Ah, no De verdad O sea, de verdad Si yo fui a hablar contigo También me puedes agradecer No tengo ningún pedo O sea, normal Señores ¿Tiene ningún qué? No, o sea No hay problema Pele, pele, pele Y ahorita ¿Por qué se agradece? No hay problema Haciendo todo tipo de agradecimientos ¿Y usted sale con alguien? ¿Cómo no? ¿Y usted sale con alguien? No, por el momento no Ah, pero ¿salía con alguien o no? Porque dice usted salía con alguien ¿Cómo qué? Ah, ¿sales con alguien? Ah, debe ser De repente ¿Quién sabe? No, podría ser No, pues mira que no Por el momento no O sea, y Desde que yo llegué a la ciudad Con nadie, la verdad Pero pues Si me gusta alguien ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? Cuenta Eh, es el jefe de los mecánicos ¡Aaah! Ah, lo jefe ¿Qué? ¿Quién tal? ¿Cómo se llama? El duende Yo lo conozco Ah, el duende Ah, chucha El duende Qué bien, señorita Me parece muy bien, señorita A ese weón le gusta el locro ¿Sabe cocinar el locro? La hace linda ¿Qué? Uy, disculpa, disculpa Tranquilo, tranquilo No, estoy bien, estoy bien, tranquilo No, no No, no ¿Qué cosa es locro? ¿Qué cosa es locro? ¿Por qué dice eso? Locro sabe bien rico ¿Dónde sabe? ¿Dónde sabe? ¿Te explico lo más, droga? Sí, no, no No sé qué significa ¿Qué? No sé, yo tampoco quiero Señora, a ver, explica Explica ¿Qué significa? ¿Qué significa locro? Locro es un Es un plato favorito Del rico duende Es Harta mostaza Viene ¿Harta mostaza? Harta mostaza Harta dedo Ah, es rico El locro es rico ¿Dónde me tiene? ¿Dónde sabe que sabe el locro? Ya, ya No sabía eso Ya pues señor Entonces acá nos vemos Ya, te dejo, pero flaquita ¿Qué cosa me avisa? Pero, pero, pero ¿Por qué está botando una lagrimita? ¿Qué? ¿Por qué está botando una lagrimita? ¿Yo? ¿Motando una lagrimita? No, es Es la lluvia, loco ¿Sí? No Sí, mira, tu ojo, mira Con tanta delicia de la lagrimita ¿Por qué? ¿Por qué voy a botar el arma, loco? ¿Qué chucha va a hacer? Nada que ver ¿Por qué estamos llorando? Estoy llorando Uy, perdón, perdón, perdón No, no Lo siento, lo siento ¿Por qué está llorando, amigo? Tranquila, tranquila, no pasa nada ¿Por qué vos estás llorando, cabrón? ¿A qué fue? Tengo que chambear, loco Págame ¡Oye! ¡Oye! ¡No piensas, los chimos los hoy! ¡Carajo! Ya se lo pago a esta ¿Ya ves? Está llorando ahora ¿Qué vas a hacer? Dale teta Está llorando Mira Oye Tú Anda Aconsejale, ¿ah? ¿Cómo no estás llorando? Ey Mira lo que has hecho ¿Qué te pasa a ti? Bueno, entonces ¿Puedes salir de mi mamá? ¿La has pegado? ¿Cómo que entonces? ¿La has pegado? ¿La metió un cachetado? Anda, chibolo No, no me... ¿Cómo es posible eso? No, no me... Perdóname Ya, no importa ¿Me perdonas, Genguita? Eh... No sé No sé si perdonarla No, mentira Sí la perdono Ah Ya, pues, oye ¿Ya? Eh... Ya, pues, Genguita Entonces yo me tengo que retear Porque tengo que seguir trabajando ¿Ya? ¿Pero por qué? Pero... ¡Uy! ¡Yara! 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 Esta huevona me... ¡Ay, Genguita! ¡Ay, Genguita! ¡Ven, yo, ven! ¿Qué, qué, qué? Esta huevona me pone ¿Cómo que te pone? O sea, quiero... Me pone, me pone fierro Tan malo Pero escucha, me gusta Pero escucha Pero, pero si te ves... Pero a esta coche a su madre le gusta Duende, mecánico, me Yo solo quiero Tener un entierro y zafo, pues Nada más Solo un... Chocifuga, pues Pero... Pero escucha, me gusta Si solamente le gusta ¿Por qué te rindo? Si solo le gusta ¿Tú sabes, por ejemplo? A ella le gusta A ella le puede gustar un pata Sí, pues Sí, sí Tiene que ser bien No sé qué Intento, de repente me la cacho Me la cacho Habla ¿Qué? ¿No? ¿Qué cosa es eso? Habla ¿Qué pasó? No, nada Esta que me habla de su juguete Dice que quiere ver el guasote Esa huevada Quiere ver La película Que ha salido Ah, sí Señorita ¿Y usted no saldría con mi amiguito Loha? ¿Qué? ¿Por qué? No, no quiero salir con nadie ¿Qué fue? Pero, ¿por qué? Si no hay nada más de salir No sé Pero es Venga, venga por aquí Venga, venga por aquí Uy, qué miedo que él Si es confiable ¿Por qué? ¿Qué pasa por tiempo, loco? Ya toca que no me vea Ya por aquí ¡Jajaja! ¿Cuándo se ha ido? Ven, 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 ven Este es Catalu Ah, pecao Ven, 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 ven Ven, ven, ven Uy, culo, Juan Culos, vienen Esta concha Me la cacho cuando quieran, ve Uy, ya cayó ya Ya cayó Pero ya, pegue Oye, dile para cachar Nomás, pegue Que chuse Que te está bien Que te enamorado, huevón Quiero cacharla, pegue Le meto el pichule ya, zafo ¿Cómo es? Va a quedar no, pene Habla, pegue Si no, porque estoy peor de tiempo, loco ¡Jajaja! Ahora eres así Ya, 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 no pasa Nada, cabros, hay mucha huevada Mucho floro, cabros Si quieres cachar con la duenda Que caches con la duenda ¿Qué chuche hago yo? Cállalo, no, yo Tú la rimita ¿Por qué gusta esa la rimita? ¿A qué? Ay, tú que bota una la rimita ¿Por qué pasa, amigo? Me gusta su culo, pegue Tú que bota una la rimita Oye, cualquier cosa Mira, mira, escucha Pulseamela todo, puta Y irla a mi casa Y ya, pues Un par de tragos Y ya me la levanto ¿Me avisas, ya? ¿Cuál es que era un paso Que no, por verdad? Pero me dijo que Me avisas, me avisas, ya Me dice Me dice que tú al inicio Eras bueno Y luego cambiaste Tu dime, ya, normal Cabros, si quieres hacerla jugar Yo la enamoro como la hueva Al final me la voy a levantar Ya, zafo Chao, hasta luego, chicos Hasta luego, hasta luego Este perro de mierda Qué chate de ti madre Oh, qué Oh, oh ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Sácame, ese perro ¡Ah! ¡Mi beso! ¡Ataca, ataca, laica! ¡Ataca, ataca! ¡Ay, no! ¡Viene, la tele, laica! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ayúdame! ¡Come esos huevos! Son huevos, laica Muy bien, laiquita Huevón, para que no te metas con mi perro Huevón Este es mi perro de bravo No, ya, loco ¡Ja, ja! ¡Mi perro de bravo! ¿Te ha hecho algo malo ese feo? Feo, eh Vamos a dinarlo, laica Vamos a dinarlo Me mató un perro, tío Ahí tocan mis perros Nomás, loco Toma, laiquita Toma, laiquita Ven, ven Ahí está la mierda Ven, laiquita Oh, soy, oh ¿Qué tiene, loco? ¿Qué pasó? Hola ¿Puedo me escuchar? No me jodas, no lo puedo creer Chico, ahorita vengo al baño, ya ¡Ja, ja! ¡No, tu perrito! ¡Súbrito!